¿Qué es Clara Chia? Una situación de lo más confusa, de lo más sospechosa incluso, pero que eso sí, en ocasiones no hay manera de esconder la realidad. Y la realidad es que Clara Chia no es ni mucho menos un influencer y prueba de ello es que su último vestido, ese vestido tan criticado que precisamente se ponía en la boda de su cuñado, ha sido tan poco agraciado, ha destapado tantas críticas y tantos titulares que lejos de generar un fenómeno 90, ha generado de alguna manera un fenómeno, podríamos catalogar de huida. Y es que sorprendentemente ese vestido que se compraba por unos 1000 dólares o por 900 euros, lejos de estar agotado, lejos de haber desaparecido de todas las boutiques, de todas las tiendas y de las principales plataformas de compra online, ha sido abaratado. Y esto nos demuestra que Clara Chia, lejos de ser una influencer, por el momento va a tener que esperar porque lo que genera es el defecto completamente opuesto. Por el contrario, Shakira que ha deslumbrado, que ha brillado, que ha generado un montón de titulares y un montón de miradas. Todos los flashes, lejos de llevárselos, los diseños de Víctor and Rolf en la alta semana de la costura parisina, lejos de todo eso, lejos de que eso hubiera tenido lugar, lo que hemos visto es que Shakira se ha llevado gran parte de las miradas. A un lado tenía a Camila Cabello, una Camila Cabello que también se rendía ante el talento de Shakira, reconociéndole que ha sido una fuente de inspiración para ella desde que es bien pequeñita. Ahora veíamos cómo Shakira se hacía grande y veíamos cómo Shakira deslumbraba en una ciudad importante a nivel de moda, como es el caso de París, y en una capital europea que lógicamente ha acaparado todas las miradas durante estos días. En una semana de la moda que acaba hoy, una semana de la alta costura parisina que concluye precisamente hoy y tiene su colofón, nos queda la duda de ver si Shakira va a volver a aparecer por allí, si va a tener algún otro atuendo y alguna otra aparición que capte todas las miradas. Pero lo cierto es que lo sucedido ayer fue un fenómeno sin precedentes del que hoy buena parte de los medios de comunicación, incluso la prensa especializada, las revistas de moda como la revista El Recogen, se deshacen el logis hacia Shakira. Reconocen el boom que ha generado la cantante en esa aparición, en ese desfile de Víctor Al Rolf. Además, sumado a todo eso, aparecía con un diseño de la misma marca, de la misma firma, un diseño que además presentaba en el año 2008 la colección de Primavera-Verano, que le sentaba sencillamente espectacular a Shakira. Muchos hablan de que es una bata, de que es una medio bata, medio vestido, medio chaqueta, bueno, sea lo que sea, el no también ha parado muchas miradas. Muchos generan titulares precisamente en el día de hoy diciendo que este mensaje encubierto de Shakira es precisamente a Gerard Piqué, a toda esa vida pasada que ha dejado, a cómo ha aprendido a decir que no a lo que no le hace bien y ahí parece que Gerard Piqué tiene gran parte de culpa precisamente en que Shakira haya tenido que decir no a muchas cosas. De hecho, sin ir más lejos, esta misma semana le ha dicho que no a Gerard Piqué a la hora de dejarle a sus hijos más tiempo del que ella quería. De hecho, se ha salido con la suya hasta el punto de que van a estar con los niños durante este verano al 50% cada uno, lo cual es un nuevo triunfo para Shakira. Pero sumado a todo esto, son muchos los que señalan que hay un claro y evidente mensaje también hacia una Clara Chia que sí ha patinado a nivel estético durante sus últimas apariciones. Y ojo, porque esto se podría volver a repetir, la prensa española confirma que Gerard Piqué y que Clara Chia tienen el verano lleno y plagadito de bodas. Mucho ojo a esto porque ya sabemos que Clara Chia lo pasa francamente mal en este tipo de eventos porque por mucho que trata de acertar, por mucho que trata incluso de poner dinero de por medio, de gastarse importantes sumas de dinero, a veces el dinero no hace el gusto, en muchas ocasiones el tener más dinero no te hace ser más elegante ni vestir mejor. Y prueba de ello es que Clara Chia cada vez que ha intentado aparentar para bien ha acabado quedando retratada como sucedía en esa boda reciente en la que se llevaba importantes comentarios, muy críticos, importantes dardos y sobre todo mucha gente que cuestionaba su manera de vestir y su manera de aparecer en este tipo de eventos. De hecho, su faceta como de alguna manera estilista de Gerard Piqué también patina porque Gerard Piqué ha reconocido que es Clara Chia quien la viste y por el contrario Gerard Piqué también en la verdad del año salía vestido de una manera que podríamos catalogar, como decimos en España, de fantoches. Es decir, quería ir de jovencito y la verdad que quedaba francamente mal. Ahora bien, ¿por qué Shakira ha humillado a Clara Chia y por qué todo el mundo está de alguna manera hablando de esta situación? Lo cierto es que los fans de Clara Chia, que diréis algunos, ¿tiene fans? Sí, algún fan tiene Clara Chia y está últimamente un poco de morros. Está un poco enfadado y está atacando a Shakira en las redes sociales, prueba de que se siente de alguna manera con un complejo de inferioridad, podríamos decir. Y es que mientras que Clara Chia recibe críticas, Shakira recibe continuos y constantes piropos en algunos de los principales y más prestigiosos medios de comunicación europeos y también internacionales. La aparición de Shakira ha sido sencillamente deslumbrante. Las malas lenguas o los medios de comunicación más afines a Gerard Piqué, como es el caso del Nacional, han utilizado la anécdota, porque es una anécdota de que Jennifer López se ha puesto este vestido con anterioridad para decir que su archienemiga o mayor enemiga ya lo había puesto y que de alguna manera Shakira acabó humillada. Y lo cierto es, uno, que Shakira y Jennifer López no son grandes amigas, no es un secreto, pero de ella que sean archienemigas hay un mundo y hay un abismo. De hecho, recientemente en una entrevista Jennifer López ha reconocido que una de las pioneras en la música latina en Estados Unidos es ni más ni menos que Shakira. Y este tipo de cosas no la dices sobre alguien que es tu enemigo a priori. Lo que está molestando y está reventando es que mientras que Clara Chia se lleva continuos tortazos mediáticos cada vez que se pone un vestido, que todo el mundo cuestiona su manera de vestir y lo poco elegante que es, Shakira en un evento tan importante como la de la alta costura parisina se ha llevado un torbellino y un aluvión de piropo sencillamente impresionante. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? Que la cuenta fan esta, que es un poco la que maneja el cotarro en redes sociales, ha utilizado la situación de que ya se había puesto Jennifer López el vestido para contraatacarlo, lo cual no hace más que demostrar el tremendo complejo y el tremendo sensación de inferioridad que tiene Clara Chia, así como sus fans con Shakira. Porque mientras que Shakira no ha abierto la boca para referirse a Clara Chia, la ha acabado humillando con la actitud pública que ha tenido esta cuenta oficial que tiene Clara Chia en redes sociales para seguirla, para esta cuenta oficial de club de fans, podríamos decir, que es un poco la que más movimiento tiene en redes sociales, que las cifras, pues si las comparamos con las de Shakira, son sencillamente para echarse a llorar. Apenas tiene 2.600 seguidores, un poquito más, es decir, completamente ridículo, pero pese a todo eso se ha lanzado un polémico tuit en redes sociales con muy poco impacto, pero bueno, que ha dicho J-Lo y sus piernas de 2 metros versus un tampón. Bueno, se retratan ellos solitos y parece que molesta mucho que a Clara Chia la critiquen y que a Shakira, pues allá por donde va, la reciban con los brazos abiertos y la aplaudan. Así que como vemos, está completamente reventada la cuenta fan de Clara Chia, está completamente reventada también, aparentemente, la nueva novia de Gerard Piqué y esto solamente demuestra un éxito más por parte de una Shakira que si triunfa en lo profesional, que si triunfa en lo personal y que si encima triunfa en eventos que a priori no están del todo relacionados con su carrera, como es la industria de la moda, nos demuestra que cuando la gente se molesta es porque están haciendo cosas importantes, cuando hay revuelo y cuando la gente empieza a murmurar es porque realmente sienten envidia y parece ser que Shakira no solamente despierta envidias con sus canciones y con sus éxitos, sino que también despierta de alguna manera también la más pura y absoluta de las envidias en torno a una Clara Chia que se siente de alguna manera muy perjudicada públicamente por los comentarios que hacen sobre su atuendo, sobre su manera de vestir y que por el contrario cuando Shakira hace un poco lo mismo, pues recibe toda clase de piropos. Pues esto de alguna manera molesta, escuece, pica como queramos llamarlo y la prueba más evidente de todo ello es que la mayor cuenta fans de Clara Chia se dedica a criticar a Shakira, se dedica a cuestionarle, se dedica a compararla con Jennifer López cuando no hay comparación posible, es decir, cada una en su estilo son dos personas diferentes y no hay lugar a la comparación, pero como vemos están reventados, están molestos, están con un complejo de inferioridad tremendo, de hecho se habla que Clara Chia se siente muy acomplejada con Shakira, de hecho dicen que incluso la intenta amitar en su manera de vestir, en sus atuendos, en su manera de ponerse el cabello incluso, pero muchas veces cuando uno quiere copiar al original se acaba quedando en eso, en una réplica, en una simple copia barata y parece ser que eso es lo que escuece, molesta y de alguna manera pues genera tantas envidias como vemos, ridículo histórico y humillación histórica por parte de Shakira a una Clara Chia que por medio de su club de fans ha quedado completamente retratada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!